Lo mismo se puede hacer por complejidad que por simplicidad. Lo más complejo es lo más simple. Y lo más simple llega a hacerse lo más complejo. Es lo mismo. ¿No es que todo es un acto de la mente? ¿Cuándo quieres empezar? Desde el conocimiento a la ignorancia, desde la ignorancia al conocimiento. Sí, es lo mismo. Se puede empezar desde el conocimiento a la ignorancia. ¿Por quién delimita ambas? ¿Qué delimita eso? ¿Quién delimita los campos de conocimiento e ignorancia? ¿Un test de otro? ¿Una valoración de otro? ¿De otras mentes? ¿Eso cómo funciona? ¿No dependrá más de tu estabilidad o de tu percepción personal? ¿Hasta dónde necesites? ¿Hasta dónde tu vida va bien? ¿Hasta dónde no tienes angustias, no tienes tensiones, no tienes presiones? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde quieres vivir sin presión y sin tensión y sin angustias? ¿O hasta dónde eres capaz de salir de las comodidades, de la energía como la acticia, del aportunamiento, de la distensión, de la disolución? ¿Hasta dónde quieres salir de esas comodidades? ¿Por qué es lo mismo? Si cualquier de los dos estados te genera malestar, o te genera una tensión demasiado disonante, que no te sientes bien con tu existencia, algo no funciona. No importa si seas muy cómodo o no importa si seas muy agresivo. Si no te sientes bien con tu existencia, algo no funciona. ¿Hasta dónde te exigen tus códigos que hagas? ¿Hasta dónde está tu insatisfacción? ¿O hasta dónde está tu nivel de satisfacción? ¿Quién lo da? ¿Qué lo define? Porque muchas veces esto es lo que quiero. Cuánta gente muchas veces dice eso. Es que esto es lo que quiero, pero ¿quién define eso? ¿De dónde te viene eso? ¿Quién define tu nivel de satisfacción y de insatisfacción en la vida? ¿El juicio, la comparación? ¿La ambición? ¿El deseo? ¿La codicia? ¿El miedo? ¿La angustia? ¿La inseguridad? ¿Tú has pensado quién define tu necesidad de satisfacción? ¿Si no empezamos por ahí? ¿Esto es lo que me gusta? ¿Esto es lo que quiero? ¿De dónde viene eso? ¿Vienes solo? ¿Vienes solo? ¿Solo no? ¿Eso te hace impuesto de alguna manera? ¿Eso tu mente lo ha sorbido de algo o de alguna manera? ¿Te tendrás que investigarlo? ¿Esto no quieres vivir de ignorancia? ¿Esto no te quejes? ¿Si tú aceptas ser ignorante por no molestarte? ¿No te quejes? ¿Y si tú aceptas ser ignorante y no molestarte por ser un súper acelerado, por no bajar tus revoluciones? ¿No te quejes? ¿Y si te quejas piensas que has tenido una solución que tú solo has rechazado? Esto es muy sencillo. La mente usa cualquier mecanismo para tenerte en el estado en el que ella está habituada. Ya sea de la asitud o de tensión. Da igual, es su estado. Es lo que he aprendido. Y es, a lo mejor, lo que te diga es sentirte mal. Pero realmente, ¿esa conciencia que tienes de sentirte mal es suficientemente densa de sentirte mal como para que de un paso de calidad en tu vida? ¿Tienes suficiente densidad? ¿Tienes suficiente presión? ¿Tienes suficiente contundencia para que te muevas de donde estés? ¿O es simplemente un juego? ¿De dónde viene también esa necesidad de otro estado de ánimo, de otro estado de estar? ¿De dónde viene? Porque si no seguimos en las mismas. Algo te está llevando al vuelto. Algo te está diciendo de dónde viene, dónde no viene. Si no llega a dónde viene, sigue perdido. Y sigue quitándole rámica al árbol. No es cuestión de poder dar el mismo árbol. Es que usted lo que no quiere es estar en ese vuelto. Es que su angustia la da porque el árbol está enfermo de las raíces. ¿Ya es? Y si usted le va a quedar en la rámica. Este es donde más se manifiesta la enfermedad de las raíces. Usted no está haciendo nada. Está momentáneamente aparentando que hace algo. Pero hay que hacer un tratamiento de la raíz o de la tierra en la cavita. Que a lo mejor te partan otros nutrientes en tu bancal. Hay que ir a resolver la ignorancia de tu propia estructura de personalidad. Porque la memoria te hace creerte con la mente que eres. Que lo sabe todo. La memoria es lo que yo sé todo. Yo ya sé quién soy y cómo soy. Yo ya sé muy bien quién soy y cómo soy. ¿Quién me va a decir a mí quién soy y cómo soy? Pero tú eso te lo llegas a creer con tanta vehemencia como para no moverte. Eso llega un tiempo que te lo cree. Y que la mente se lo cree. Que ella es la memoria. Que es el recuerdo. Que es la carga emocional. Que ese soy yo. Yo soy lo que soy. Y lo que soy no es eso. Eso es un mecanismo más dentro de mi estructura del ser. Y voy a repetirlo como los ojos, como la vista, como el olfato, como el tacto, como la piel, como todo eso. La mente es un órgano de la conciencia. Y cuando el ser humano resuelva ese planteamiento y asuma que eso es un órgano más, habrá evolucionado por lo menos un 30%. Porque tendrá vías para superar la ignorancia. Porque podrá conectar con mayor libertad con la intuición. Y confiará en eso que está más allá de la propia memoria, que es engañosa. Confiará en algo que está más allá de un órgano como la mente. Y el órgano de la mente formará parte con mayor equilibrio de toda la estructura orgánica y la holística del universo. Si no, no lo enteremos. Ese es un paso importantísimo. Y la iluminación se está que venga. ¡Que venga! Por eso Buda decía, todos los seres humanos están iluminados. Sean conscientes de ello o no. ¿Por qué le tiene eso? Pues por esto. Es la ignorancia. Es el juego de salón que sufre por ignorante. Muy fácil.